Bueno, cuéntame, ¿cuál es la situación a esta hora de los incendios en Córdoba? Bien, a esta hora podemos decir que con actividad tenemos un incendio que se inició a las 4 de la mañana en la zona de colisión de La Granca, en Triasco, Chinga y Cerro Azul. Ahí están trabajando siete cuarteles de bomberos voluntarios más, el ETAG. Están tratando de controlarlo, las condiciones no son favorables, por supuesto, para trabajar en incendios. El viento es intenso, tenemos ráfagas que han medido hasta 60, 70 kilómetros y eso ha producido una dificultad importante. No hay evacuados, la zona de riesgo de interfase está asegurada, así que no creo que tengamos desinconveniente, pero por supuesto que las condiciones no son favorables. ¿Se conoce, Viñeta, cómo pudo haberse originado este fuego? No, todavía estamos en el proceso de extinción, no hemos llegado a donde se inició el incendio, ni bien terminemos con ese proceso de control, vamos a ir a ver las causas del inicio. Seguramente se va a investigar finalmente qué es lo que ha iniciado el fuego. Viñeta, para recordar, decir esto que casi siempre es la mano del hombre, ¿no? Y en el 95% de las veces está originada por el hombre, por un descuido, por una negligencia. Ayer a la tarde tuvimos dos incendios forestales importantes en zona de Tralasierra y en el embalse. En Tralasierra se logró demorar a dos personas que están entregando a la justicia porque trabajando con una moladora, hicieron chispas en el campo y producieron el inicio del incendio. Y en el embalse una mujer que había sacado brazas del asador y la había tirado en el patio y iniciaron el incendio. Claro, dos situaciones que pueden evitarse tranquilamente. Viñeta, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y sí, aconsejar a la ciudadanía que estamos en riesgo extremo de incendio forestal hasta el viernes. Las condiciones climáticas van a ser desfavorables. Por lo tanto, hay que extremerse todas las medidas de seguridad y tratar de ser muy precavido y tratar de evitar estos inicios que son muchas veces sin intención, pero por negligencia. Claramente. Claudio Viñeta, Secretario de Gestión de Riesgos de Incendios de la Provincia de Córdoba en comunicación con La Mañana del CEA. Claro, durante junio y julio tuvimos algunas lloviznas muy suaves, pero lloviznas al fin. En los primeros días de agosto también, algo de nieve ayudó en las sierras grandes, pero ahora está totalmente seco y el pronóstico para adelante...